Hace poco hablamos de los instintos, acciones involuntarias que van pasando de generación en generación. Sucede que el conocimiento de la existencia de estos instintos muchas veces se intenta utilizar. Piensa en lo siguiente, ¿qué pasaría si existiesen películas, series, dibujos animados, libros, hasta productos o empresas que no gustan por algún motivo, pero no podemos decir cuál es? Que no llama la atención por algo que no podemos controlar, algo que va más allá de nuestra percepción visual, algo que solo capta nuestro subconsciente. En este video veremos cómo es esto, ¿acaso es posible manejar a una persona así? Un mensaje subliminal es una señal o mensaje diseñado para pasar por debajo de los límites normales de la percepción. Puede ser por ejemplo inaudible para la mente consciente, pero audible para la mente inconsciente o profunda. Por ejemplo, estamos viendo una película y por una milésima de segundo nos muestran una imagen de índole sexual. A nuestro subconsciente puede que le llame la atención, sin embargo nosotros no somos conscientes de lo que acaba de pasar. La primera mención registrada sobre la percepción subliminal es la realizada en los escritos de Demócrito. Platón habló de esta noción en uno de sus escritos. Aristóteles lo explicó de un modo más detallado hace más de 2000 años. Parece ser el primero en sugerir que los estímulos no percibidos de modo consciente bien podrían afectar los sueños. Hace 2250 años, Aristóteles explicó en su teoría del sueño lo siguiente. Si los impulsos que tienen lugar durante el día no son demasiado fuertes y poderosos, pasan inadvertidos. Esto divide a impulsos altamente despiertos, pero mientras dormimos tiene lugar lo contrario. Los pequeños impulsos parecen grandes. Esto aclara lo que pasa en el sueño. Cuando solo hay ecos débiles en sus oídos, los hombres creen que se trata de algo relampagueante y extraordinario. Esto es algo sorprendente por dos cosas. La primera es porque data de hace cientos de años atrás y ya se está hablando de mensajes subliminales. Y lo segundo es que abre la posibilidad de que nos afecte en nuestros sueños, donde todo lo que vemos y oímos sale de nuestro subconsciente. Por ejemplo, si una canción nos dijera, de forma inentendible para nuestra conciencia, pero sí entendible para nuestra subconsciencia, que nos unamos a la marina, quizás comencemos a soñar y efectivamente desear unirnos. Si el ejemplo te suena conocido, déjalo en los comentarios. Ahora vayamos a la parte más científica. El estudio de la percepción subliminal volvió a llamar la atención del público a fines de la década de 1950. Más específicamente en 1957, un publicitario estadounidense demostró el taquitoscopio. Una máquina que servía para proyectar en una pantalla mensajes invisibles que pueden ser captados por el subconsciente. Durante la proyección de una película, aparecían fotogramas con el siguiente mensaje. ¿Tienes hambre? Come palomitas. ¿Tienes sed? Bebe Coca-Cola. Según este publicista, el resultado fue asombroso. Las ventas se dispararon. Su teoría fue recogida por el escritor Ben Spaccard, quien publicó el libro Las formas ocultas de la propaganda. Este causó preocupación en las autoridades estadounidenses en plena Guerra Fría con la entonces Unión Soviética. Una ley prohibió el uso de publicidades subliminales. La CIA comenzó a estudiar su utilización contra el enemigo. Sin embargo, cuando trataron de réplica del experimento, el fracaso fue completo. Cuando el publicista publicó su asombroso descubrimiento, su empresa atravesaba grandes problemas económicos. En 1962, el autor reconoció públicamente que había manipulado los resultados. El último y más grande de todos los análisis científicos de esta teoría fue el metanálisis de Cetra Perry en 1996. En este incluyó los resultados de 23 experimentos diferentes. Ninguno de todos estos probó que los mensajes subliminales causen efecto de comportamiento compulsivo. Al parecer, según estos estudios, los mensajes subliminales no tendrían efecto. Pero hay personas que no se conforman con esa respuesta. Ellos dicen que si no es así, ¿por qué muchas películas los utilizan? Su teoría es que quizás mintieron sobre su funcionamiento por intereses económicos. Para que otras empresas no lo hagan, ya que de verdad funciona. Entonces, ¿sirven o no sirven? ¿Cuál es tu opinión? Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Eso nos ayuda mucho. Estamos por llegar a los 10.000 suscriptores. En respuesta a la pregunta, pasarían infinidad de cosas. Por ejemplo, el aire no se quedaría contenido en la Tierra. Pero algo mucho más importante, en el universo no existiría ningún planeta ni estrella. Ya que éstas se forman gracias a la gravedad.